con lo que sucede en materia política. Hemos hablado más de una vez de las expectativas que genera la elección general que tendremos en la Argentina y sobre todo, como decía el presidente Mauricio Macri en el día de ayer, la posibilidad de la vuelta de Cristina Fernández de Kirchner al Poder que como ustedes saben, según la última encuesta que se ha conocido estaría nueve puntos por arriba del presidente Macri. Lo cierto es que los mercados han reaccionado en esta semana, sobre todo en estas últimas tres jornadas y de esto justamente vamos a hablar. La pregunta es qué hacer en momentos como estos. Bueno, y por eso está aquí con nosotros Claudio Suchovic, que es licenciado en Administración, especialista en Finanzas y ha escrito una nota muy interesante en el Diario de la Nación en el día de hoy, compro o vendo dólares los escenarios para no entrar en pánico. Bienvenido Claudio, un placer estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar Claudio y sobre todo como especialista en Finanzas, me gustaría preguntarte a ver si hay manera de que nos expliques por qué. ¿Qué pasó en esta semana en materia financiera? ¿Puedo contestar? No tengo idea. Sí, también, claro, por supuesto. Creo que deberías contratar a un sociólogo o un analista político. ¿Tiene más que ver con eso? A ver, hay una mezcla, obviamente. Es muy difícil saber la causa porque no te puedes poner al lado de cada vendedor por qué vendiste, qué pasó, qué pasó por tu cabeza o lo que fuera. Y tampoco nadie representa al mercado. Finalmente es la suma de voluntades. Hay una cuestión técnica que es más fácil de explicar. Dura seis horas, no sé si está bien. Sí, claro. Rápido, una cuestión técnica que me parece relevante. La primera es, Argentina es un país fronterizo y a partir del 17 de mayo cambia su condición emergente. Lo cambió hace un año pero se hace efectiva este 17 de mayo. A partir de ahí muchos fondos que tenían activos fronterizos tienen que vender. Están con la obligación de vender porque ya dejamos de ser fronterizos. Eso es blanco, es público, uno lo puede leer. Y muchos fondos, que se llaman ITF, fondos cerrados, que estaban armados de países fronterizos, Argentina ya no forma parte y se desprendieron. Ahora, pregunta, ¿por el contrario no ingresarían aquellos que invierten en países emergentes? Va a ingresar el monto que termina siendo, también nos bajaron, Argentina iba a ponderar con el 0,50 de esos países emergentes, pasa a ponderar con el 0,23. Igual el poder de compra, como bajó tanto el mercado, el poder de compra de ese dinero es muchísimo. Pero se esperaba un poco más. Quizás eso fue un pequeño detonante técnico de por qué bajaron algunos activos. Pero no es el verdadero problema, porque no aparecieron muchos compradores. Es como que vos, yo te diga, ¿cuánto vale tu casa? Sí, X, 100. 100. ¿Cuánto vale tu casa si la tenés que vender sí o sí mañana? Lo que me la paguen. Lo que te la paguen. Claro. Y eso pasó en nuestro mercado. Claro. ¿Por qué? Porque es un mercado chico, porque no tenemos un mercado de capitales desarrollados, porque se castigó mucho el mercado de capitales, le grabamos, le hicimos de todo, etc. La experiencia que vivió el argentino. Y en ese contexto, al tener un mercado muy chico, el comprador, ¿qué dijo? Ah, ¿estás obligado a vender? Bueno, ¿qué te voy a pagar? Claro. Estoy en posición dominante, entonces. ¿Y por qué? ¿Qué descuento le pongo a la Argentina? Porque de Argentina sospechan dos cosas. Primero, nuestra capacidad de pago, que no es tan grave. Si la comparás con el resto de los países, no es tan grave. Y si comparás a quién le debes la plata, no es tan grave. Pero lo que sospechan mucho más es de nuestra voluntad de pago. La voluntad, la capacidad es una capacidad económica. La voluntad es un tema político. Claro. Entonces te dicen, probabilidad de ocurrencia. Si gana el candidato A, ¿tiene voluntad de pago? A ver, mostrame su historia. No los trató muy bien. Mostrame el candidato B. Y así, en esa probabilidad de ocurrencia, dijeron, bueno, hay un 30% de chance, los bonos te los pago 80. Y eso es un poco donde apareció el comprador. Yo siento que estamos todos diciendo, bueno, se fueron, vendieron, etc. Pero también alguien compró. Si alguien vendió es porque alguien compró. Alguien compró, es cierto. Y yo creo que a veces subestimamos al comprador. Es como que el vendedor es, uy, mirá, se fue, se escapó, y nadie dice, che, pero el comprador puso. ¿Por qué compró? Claro. ¿Por qué compró? Un mal negocio seguramente no habrá hecho. Esperemos que no. Esperemos que no. O creemos que no. El tiempo dirá. Claro. Ahora, vos estabas hablando recién de la capacidad, me parece muy interesante esta figura, ¿no? La capacidad de pago la Argentina la tiene. Acá lo que se pone en duda entonces es la voluntad de pago. La pregunta es, si se sabía que este era un año electoral, si hasta el momento, y esto no se conoció en esta semana, sino que meses atrás estábamos en esta misma, bueno, meses atrás no, pero estábamos en esta misma situación, hablábamos de estos mismos candidatos, no hubo un efecto sorpresa. ¿Por qué esto sucedió ahora? No sé, porque, primero, el que compra, yo entiendo que todo forma parte de los precios. Lo que discutimos ya lo saben todos. No vamos a subestimar que una persona con poder económico, que contrata analistas, que contrata encuestadores, se va a cubrir un día antes de las elecciones. No, claro. El que se quiere cubrir ya se está cubriendo, y el que tiene fe ya está comprando. No espera ni a las PASO, ni a octubre, lo hace ahora. La dolarización esa famosa se está haciendo ahora, la venta de bonos se está haciendo ahora, y del mismo momento hay gente que con un descuento importante está comprando. Ahora bien, Argentina macroeconómicamente en el 2015, en el 2019, perdón, por nuestra capacidad de pago, está mucho mejor que en el 2015 macroeconómicamente para un número frío financiero. Superávit comercial, superávit de la balanza de pagos, el déficit fiscal en el menor punto de los últimos tiempos, con un daño enorme sobre la micro, pero los números macro, con un tipo de cambio mucho más competitivo, etc. Ahora es lo que llamamos, perdón, la economía invisible, ¿no? Porque el común de la gente no mira eso. No, pero porque, primero porque no le llega, porque el ajuste no lo hizo el gobierno, el ajuste lo hizo el mercado, desprolijamente, y a costa de la gente, porque es la que perdió poder adquisitivo, o sea, ¿por qué bajó el gasto? Y bueno, porque se licuaron los salarios porque ahora gasta menos en dólares. ¿Por qué tenés superávit comercial? Y bueno, porque hay menos importaciones, no porque hay mucho más exportaciones, porque la recesión pegó. Los números mejoraron, pero es como que yo te diga, bueno, estoy más flaco, uy, está más flaco, qué bueno, no, no, porque estoy enfermo. Una cosa es, los números te pueden mejorar, pero el segundo ejemplo que ahí quería ir, es, hay un tema mucho más de fondo, y mucho más complicado, que es, Argentina independientemente de que puede tener capacidad de pago, tiene que hacer reformas estructurales muy importantes, muy importantes, laborales, previsionales y fiscales. Con este nivel de impuestos, es muy difícil que alguien venga a invertir. Es que como yo te diga, si invierto en Argentina, y me sale mal, ¿cuánto puedo perder? Y el 100%, porque te equivocaste. Y si me sale bien, no, solo te llevas el 35%, porque el 65% lo dejas de impuestos. ¿por qué invertiría? No juego. Entonces, tiene que hacer una reforma fiscal importante, tiene que hacer una reforma laboral, ¿qué significa? Un empleado que gana 10.000 pesos, le queda 8.500 de bolsillo, y al empresario le cuesta 16.700. Che, es justo, los dos se quejan, y los dos tienen razón. Claro. Para uno es caro. me repetís esos números, porque son impresionantes. Argentina, el salario en dólares de Argentina, comparado con toda la región, dolarizado, está igual que el de Colombia, mexicano, que brasilero, muy parecido. Sí. Incluso en algunos casos, un poquito más abajo. Pero, ¿qué pasa? El promedio de América Latina, paga una carga social del 23% del salario. En Argentina, pagamos el 67% del salario. 67% versus el 23. Fíjate, agarra tu recibo de sueldo, sí, pregúntale cuánto le costás a la empresa, y cuánto te quedas vos en el bolsillo, y tienen los dos razón de protestar. Claro. Porque vos nos costás lo que dice tu recibo de salario. Entonces, ¿quién se queda con esa diferencia? ¿No es mejor que te llegue a vos al bolsillo? Claro. Y que vuelva a la economía. Eso es una discusión sindical. Bueno, hay que darla. Y el tercero es previsional o lo que fuera, pero bueno, que es por régimen previsional. Para eso necesitas mucho poder político. Entonces, yo como inversor digo, a ver, contame, ¿cómo vienen las elecciones en Argentina? Y 50% de probabilidad que gane uno, 50% de probabilidad que gane otro. ¿Y piensan parecido? No, lo contrario. Entonces, si gana uno y el otro es oposición, ¿se van a ayudar? ¿Voy a tener poder de... Claramente no. Churchill tenía para mí una frase enorme, que decía, vos podés ganar una elección con el 50% de los votos, pero no vas a poder gobernar con el 50% en contra. Claro. Y es cierto. Entonces, lo que está cuestionando el inversor, no es solo el político, sino si la sociedad está tan fragmentada, pero tan fragmentada, ¿vas a poder hacer algo constructivo de cara al futuro? No, y aparte uno tiene que mirar el Congreso, lo que pasa en la primera vuelta va directamente a repercutir en el Congreso, ¿no? Y después, ¿se podrá trabajar con un Congreso en contra? Ese es el punto. ¿Qué es lo que le pasó? Por ejemplo, vos decís, bueno, el gobierno pudo y el primer año sí, porque tuvo, como le pasó a Bolsonaro al principio, y después ya hoy no tanto. Sí. Y vos decís, bueno, pero después, ¿quiso hacer reforma laboral? Sí. ¿Qiso hacer reforma fiscal? Sí. ¿Qiso hacer reforma previsional? Sí. ¿La pudo hacer? No. No. ¿Qiso hacer una reforma fiscal? Le salió al revés, porque después le subieron el impuesto a la renta financiera, etcétera. Uno, cuando invierte en un país, siempre repito lo mismo, no invierte solo en un poder, no invierte en un gobierno, invierte en un país, y el país son los tres poderes. Vos tenés que confiar en la justicia, tenés que confiar en el poder legislativo y en el poder ejecutivo. Y hagámonos cargo, que finalmente el inversor lo que mira son los tres poderes. ¿Tengo seguridad jurídica? Si yo invierto en algún lugar o no. 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 Entonces, todo eso que es de fondo, yo creo que está en los precios. Cuando vos decís, ¿por qué el riesgo país es de casi mil, puntos básicos, 960 para ser más concreto? ¿Sabes qué? El riesgo país de Sri Lanka es menos de la mitad. Y mirá lo que pasó con los atentados. ¿Es menos de la mitad en este momento? El promedio de riesgo país de Líbano, Sri Lanka, Honduras, cuando vos veías la gente yéndose, es entre 450 y 500 puntos básicos. El de Bolivia, que tiene un déficit fiscal más grande que nosotros, que tiene macroeconómicamente, los números son también complicados, es de 500 puntos básicos. El de Brasil, que también tiene lío político. El de Perú, que tiene... Bueno, todos esos riesgos países están 200. Yo entiendo que Argentina tiene riesgos, pero ahora, justifica esto, y yo creo que los precios del mercado, el tipo de cambio. Sí. El otro día hacía un cuadro para... Nada. ¿Cuánto vale tomar una cerveza en todos los países, en todas las capitales del mundo? Para ver si somos caros o baratos, en forma práctica. Claro, como se hace con el café, muchas veces. Como se hace con el café, o con el índice de la hamburguesa, etcétera. Bueno, cerveza, que es lo que está más de moda, etcétera. El promedio de las capitales del primer mundo está más o menos, una pinta de cerveza en 10 dólares. Después vienen 4, 5, etcétera. Argentina vale 3, y se está primero entre el lote más bajo, que el más barato de todos, es 2. O sea, cuando vos comparás, y decís, vas a comer en el mundo, etcétera. Bueno, tiene su parávit comercial. Argentina es un país caro, es un país barato. Pero hay cosas que cambiaron, que se pueden aprovechar, y que siempre digo lo mismo. Hay cosas que están muy mal, pero también hay cosas que uno puede rescatar. Ahora, Claudio, vos al principio decías, bueno, necesitaríamos un analista político o un sociólogo, para poder desenmaranear lo que sucedió esta semana. ¿Cuánto influimos nosotros, los medios, en toda esta cuestión, y en todo lo que sucede? En la nota que decía, yo escribía, si estamos informados o influenciados. Exacto. Y yo estoy convencido que estamos influenciados por todos lados. Pero hay un problema que ya es mío, si yo creo, porque ya me pasó muchas veces. O sea, hay un punto donde decís, bueno, yo tengo que saber el interés creado que tiene cada uno. En ese caso, me siento mucho más influenciado. Cuando te decía lo del sociólogo, yo creo que el argentino tiene más exceso de pasado que visión de futuro para tomar una decisión. Entonces, toda la gente te dice, ¿viste lo que pasó? Van a pasar lo del 2001. Pero pará, si el 2001 tenías tipo de cambio fijo, las provincias todas tenían déficit fiscal, hoy tienen todas superávit. Si los bancos no le prestaron plata a las personas, es imposible, las empresas no deben dinero. Pero tiene un laburante de a pie que saber todas estas cuestiones que vos recién remarcabas o está bien que tengas exceso de pasado porque es parte de la historia argentina. Por eso te digo que es más de sociólogo. Nos pasó tantas veces que actuamos por lo que alguna vez nos pasó y no por lo que uno cree que puede pasar en el futuro. Y cuando me preguntabas lo de influenciado, yo digo, a ver, y lo que decía la nota, perdón por repetir, yo no soy objetivo y yo me equivoqué. Yo en lo personal creí que la cosa iba a estar mucho mejor de lo que terminó estando. Por lo tanto, invertí y voy perdiendo. Entonces vos me decís, ¿cómo la ves? Y yo creo que vamos a salir, etcétera. Pero mi opinión, yo ya jugué, ya estoy comprado. Claro, ya perdí. Ahora, el tipo que me dice, explota todo, se va todo. Y yo le digo, bueno, ¿vos qué hiciste? No, no, yo ya tengo todo. Bueno, vos ya vendiste. Tu opinión es tan poco objetiva como la mía porque finalmente el oficialismo, ¿qué te tiene que decir? No, vamos mejorando, está bien, quédate tranquilo. Obvio que me tiene que decir eso. La oposición, ¿qué te tiene que decir? ¿Está todo mal? Obvio que te tiene que decir eso. El que está en los cuadernos, ¿qué te tiene que decir? No, está todo mal, etcétera, qué sé yo. Cada uno empieza a influenciar de acuerdo a sus intereses creados. Después está en mí a entender por qué, quién me lo dice, por qué, etcétera. Y creo que eso se ve en los ratings, creo que eso se ve en la elección de la gente cuando decide ver o cuando se pudre que mira otra cosa, Netflix o otra cosa. Totalmente. Ahora, hay ciertas variables o ciertos números que son absolutamente objetivos. Digo, el dólar cerró 46.90, el dólar, digo, el riesgo país superó los mil puntos, después bajó, bueno, ahora cerró 960, decías vos. O sea, esto es real. Sí, sí. Y eso genera algo en la gente. Tal cual. Ahora, esto genera, empieza, imagínate. Sí. Perdón que haga, voy a cometer un error porque voy a comparar con 2001. Cola de retiros 2001. Sí. Caja de banco, en un banco, cola de retiros. Y en la otra lado, cola de depósitos, fila de depósitos, fila de retiros. Sí. Fila de depósitos, cuatro personas. Fila de retiros, 17 cuadras. Entonces, va un tipo a depositar. Mira, 17 cuadras para retirar, cuatro para depositar. ¿Qué hace? Y pega la vuelta. No solo se va, va a ser la cola del retiro también. ¿Y por qué toma esa decisión? Todos actuamos en cascada porque también es algo, quizás, mucho más de analista, que es agarrar y decir, ¿cuándo queremos comprar dólares? ¿Cuándo sube? Entonces sube y cuando empieza a bajar, che, no es momento de vender y hacer, etcétera. Eso se llama pánico en el mercado. En el mercado vos tenés miedo, que a veces está bien porque el miedo te protege, el miedo te hace cauto. La avaricia o la euforia, que a veces está bien porque te hace arriesgar un poco más para ganar, etcétera. Pero después tenés el pánico y vos en pánico no podés vivir mucho. Te paraliza. Es como vas en un avión, una turbulencia de 10 minutos te la bancás. Sí. Es dos horas de turbulencia y le decís al piloto, basta, tiralo, tiralo, no quiero saber más nada, no aguanto más. Paracaídas de alguna manera. No aguanto más. Bueno, este pánico lo que hace es que vos hagas catarsis y digas, no aguanto más esto, vendeme todo, salí, etcétera. Pasó en el 2002, todos haciendo cola para comprar dólares. Todos al mismo tiempo. Coleros, había gente con sillas para entrar a las 10 de la mañana al banco para comprar los dólares. Sí. Bárbaro, listo, los compraste, ya los tenemos, dolarizamos todo. Al otro día, che, tengo que comprar empanada. Uy, tengo que vender dólares para comprar. Claro, me falta peso. Y de 4 se fue a 2.80 en 2. También es, todo lo que decís vos, es verdad, forma parte de los precios, pero los mismos precios generan una dinámica. O sea, si vos todos los días, subió, subió, subió. Es como el coto el búho y la gallina. Porque tenemos pasado, porque nos pasaron cosas, porque la economía no está bien, porque la realidad está muy difícil, etc. Pero si vos piso la pelota, digo, bueno, está bien, todos los que tienen pesos van a comprar dólares. Puede pasar y puede pasar. Bueno, ¿cuántos pesos hay disponibles? Bueno, bastante. Claro. Bueno, tampoco hay tantos pesos. No hay tanta gente que tiene capacidad de ahorro hoy para ir a comprar dólares. Muchos dicen, no, eso es verdad, porque hay un apetron monetario muy fuerte en la política del Banco Central. Por otro lado, vos podés decir, bueno, pero hay un montón de plazos fijos. Y alguien te va a decir, bueno, pero los que tienen plazos fijos es capital trabajo de la empresa. Si yo agarro el balance del diario o del grupo, quizás tenga fondos de money market, pero no los puede dolarizar porque al otro día tiene que pagar salarios, tiene que pagar... Hay plata que es de rotación. Hay plata que se puede ir, eso que dolarizan por las elecciones, pero también tiene un número. Y también el central tiene reservas. Claro. El punto es, bueno, ¿dónde se va a dar esa interacción donde pagás un sobreprecio tan caro que en algún momento esto afloja? Pero bueno, en el medio están las personas, la ansiedad es durísima y otra semana seguramente la que viene por esto mismo. Ahí va justamente mi pregunta, ¿no? La semana que viene, porque nada de esto va a cambiar, porque la situación es la misma. La situación es la misma, la ansiedad es la misma, la manera de comunicar es cada vez más rápida. ¿Puedo nombrar marcas? Sí, decime. No, o eso no. Bueno, algunas, tratemos de lo menos. Sí. Perdón, yo siempre una charla empiezo de la misma manera. Entonces agarrás a la gente y decís, ¿quién tuvo Blackberry? Y todo el mundo te levanta la mano. Ahora el 31 de mayo la suspenden, se acaba viviendo. Sí. Y por eso la puedo nombrar. Decís, ¿quién tiene hoy? Nadie levanta la mano. No. ¿Quién tiene WhatsApp? Todo el mundo te levanta la mano. Entonces decís, bueno, Bárbaro, no existía hace 8 años, va a cumplir 10 años ahora en realidad. ¿En cuántos grupos estás? No tengo el número, imagínate. La cantidad de números. ¿Cuánto tiempo tarda el mismo meme en llegarte en los 10 grupos a la vez? En segundos. Bueno, imagínate. Corralito, corralito, corralito. Explota todo, explota todo. Comprá dólares, comprá dólares. Se baja, se baja, se baja. Se sube, se sube, se sube. Nueve puntos arriba. Vivís una paranoia que no va a cambiar. No. Es, ¿cómo aprendo a convivir con algo? Con eso. Porque la... Vos ya no informás. Sí. Porque me entero antes por una... Y no sé si es verdad. O sea, todo lo que me pasa en los grupos, o sea, no importa si es verdad. Claro, acá tenemos la capacidad de analizar por ahí, ¿no? Para decir, bueno, pisemos la pelota. Que no existe hoy en las redes sociales o en esto tan inmediato. Pero cuando uno toma una decisión y escucha todo eso, y por 80 grupos a la vez, genera una presión muy grande. Hay gente que no tiene capacidad de reacción, hay gente que tiene asesores, etcétera, que tiene un poquito más de capacidad. Claro. Ahora, ahí hay que pensar en esta figura del pánico del avión que vos nos decías hace un rato. Porque si actuamos con pánico, nos paralizamos. O tomamos malas decisiones, por lo menos. En mi experiencia, sí. A la larga, la realidad se impone. Las empresas terminan valiendo por lo que ganan. Los países terminan o decreciendo como la Argentina por lo que hace. O sea, nos merecemos en parte por lo que hicimos en los últimos años. Quizás tener esta relación PBI per cápita, etcétera. Somos responsables de eso. A la larga, eso se impone. Lo que digo es que, nada, estamos sobreinformados. Y después tenés los intereses creados. A veces un grupo económico te dice, un banco de inversión, venda. Sí. O recomendamos vender. Y vos ya vendiste. ¿Qué estás buscando? Una contraparte de tu... O primero le avisás a la gente y después lo haces vos. Es como que Soros me diga a mí, che, yo recomiendo comprar oro, etcétera. Es una cosa, vos primero compras oro y después cuando terminás avísame que después compro yo. Sí, va a ser exactamente al revés, ¿no? Bueno, entonces también tengamos en cuenta que todos los que participan también tienen interés creado. Claro, es cierto. Hay que pensar más. Ahora, el 11 de diciembre, ¿no? Una eternidad. Falta una eternidad. Pero al mismo tiempo uno cree, bueno, el 11 de diciembre ya está, ya va a estar todo dicho. La Argentina va a seguir siendo la misma, la cantidad de plata que tenemos en el Banco Central, la misma, lo que le demos al fondo también es lo mismo. Nada va a cambiar. ¿Qué va a pasar? Va a depender, obviamente, de la situación social, porque muchos piensan o votan con el bolsillo, piensan y votan de acuerdo a lo que le pasó en las últimas dos semanas o tres semanas. Esto de encuestas, etcétera. Hay una... A ver, el otro día me lo decían y a mí me dolió mucho. Yo nací en 1965 y pertenezco al 25% más viejo de la población. ¿Está bien? Ya. 1965. Yo no voté en el 83 porque era menor. Y yo represento al 25% más viejo de esta población. Ahora me largo a llorar. ¿Está bien? Sí. Yo no escuché a Perón. Yo no llegué, voté a Alfonsín después o me tocó después, pero no estaba, no era consciente en esa época. Y soy el 25% más viejo. A veces creemos que con una marcha, que con esto, apelando al pasado, el 50% de la población argentina tiene menos de 27 años. Los que entraron a la facultad este año nacieron en el 2001. No vivieron en el 2001. Claro. Ni siquiera vivieron en el 2001. ¿Está bien? Los que entraron a la facultad este año nacieron en el 2001. ¿Vos sos capaz de decirme qué van a votar? No. Y son más que nosotros. Va, vos sos más joven. Claro, no. Mucho más que mi generación. Sí. Entonces, yo estoy pensando en, no, lo que pasó, te vas a acordar del 89 y te acordás del Rodrigazo en el 75. Y ellos te miran, mis hijos, lo veo, mis hijos, te miran y te dicen, le hablo del 94, del tequila, ¿qué? El gol de Maradona en el 86. ¿De qué me estás hablando? Sí. Bueno, lo estudian, ¿no? Me quedaría horas hablando. Así que te vuelvo a invitar. Un placer. Para la próxima, ¿sí? Muchísimas gracias, Claudio. Un placer estar aquí. Bien, y vamos a seguir hablando de inestabilidad económica e incertidumbre política, en este caso, con Sergio Zupo, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Elio? Muy bien, muy bien. A ver, hablamos de inestabilidad económica, recién lo hablábamos con Claudio Suchovic, y que es muy, muy claro, incertidumbre política, y me pregunto si hay que nombrarlo en ese orden o al revés. Bueno, te diría que en este caso...